En el periodo diciembre de 2011, o sea en el último año nada más, nada más que de YPF, como ellos aumentaron una estación, aumentaron 5 de laca y de bandera cerraron 739. Las que pertenecen a Pymes pero son de la bandera de YPF. Exactamente. Este cuadro es nada más que de YPF, para que vean, de 1490 bajó de 1417, pero de desglosada, las que son propias aumentaron 6, que son las propias y el ACA, que son como subsidiales, aumentaron 6. En cambio las independientes, o sea como es cualquier YPF de acá, porque acá no hay oficiales, bajaron 79. Esto te indica, de alguna manera, es un motivo que justifica la apropiación, porque esto te indica que ellos estaban desviando combustible hacia sus propias estaciones, en detrimento de las estaciones independientes. Bueno, justamente lo que vi, esto va a ser un formato de entrevista, toda una entrevista la hacemos preguntas y respuestas, la hacemos todos los domingos, con un par de recuadros por ahí, algunos temas que podamos sacar de lo que es la conversación, y bueno, va con un par de fotos, y a su vez también, bueno, lo que es también la entrevista en sí misma, que va ya en el portal, digamos, en el diario. Pero bueno, para ir continuando un poco con el tema de la expropiación de YPF, quería consultarle, bueno, veníamos hablando también anteriormente de lo que es la situación y el abastecimiento de combustible, el caso particular que se dio luego de la expropiación, esas semanas que se registró una supuesta normalización, también, si nos podías comentar a qué se debió, digamos que hubo combustible en las estaciones de servicio de YPF, de todas las banderas, como no los hubo años anteriores en las bocas de expendio de la capital. Sí, con posterioridad a la expropiación, la primera medida que tomó la nueva conducción fue una medida de impacto consistente en abastecimiento pleno, le llamaron a eso. Ese abastecimiento pleno se dio a través de la utilización del, en la jerga se denomina stock crítico, que es la reserva que tienen todas las refinerías, ante situaciones de coyuntura, paro de planta, fuerza mayor, piquetes, cualquier cosa que impida normal abastecimiento, las refinerías tienen un stock para poder abastecer por cualquier circunstancia fuera de lo programado. Ese stock crítico, generalmente se habla que es aproximadamente un 20% de la capacidad de reserva de la refinería. Lo que hizo YPF fue entrar en la nueva conducción y volcar ese stock crítico a las estaciones de servicio. Inclusive se dio un caso particular en el diésel porque restringió diésel a los distribuidores mayoristas y volcó diésel a las estaciones de servicio. Por supuesto, las estaciones de estar en una situación de abastecimiento dispar pasaron a tener una especie de abastecimiento pleno porque ese stock crítico son millones de líquidos. lo cual duró aproximadamente 3 semanas y 25 días. Hoy, ya nuevamente, las estaciones de YPF están con volumen restringido. Pero bueno, eso fue lo que realmente pasó. Nuevamente se volvieron a registrar una retracción de los volúmenes que se venía registrando años anteriores también y a inicios de año también, en enero y febrero también, las estaciones de servicio también registraron faltantes que fue lo que no se registró en esos 25 días principalmente que usted me dijo. Sí. Sí. Independientemente de eso, YPF comunicó que ahora, desde que asumió el gerenciamiento del Estado, aumentó la capacidad de producción aproximadamente un 8%. porque está refinando mayor cantidad de Nastas Super porque al momento de desembarcar se encontraron que las anteriores autoridades volcaban el mayor esfuerzo al refinamiento de Nastas Premium, que por ahí son las de en las cuales tenían mayor utilidad, resignando un poquito la refinación de Super. Ahora ellos informaron de que aumentaron la refinación de Super y eso también significa un mayor volumen de combustible en el mercado. Hoy yo te diría que no es la misma situación de la del principio de año. Es una retracción a lo que se vivió de abastecimiento pleno, una retracción pero sin llegar al Estado anterior. Justamente por esta mayor refinación o por alguna medida interna que tome el PIBF. También una de las características que se registraron por alguna manera en estos últimos meses fue el congelamiento de precios después de un marzo abril donde se registraron algunos aumentos sobre todo puntualmente en IPF que tuvo dos o tres aumentos considerables que las otras banderas por ahí no lo aplicaron. ¿Eso también tiene que ver algo con el tema de la expropiación también y la nueva conducción estatal de IPF este congelamiento de precios de la nueva bandera? Sí, sí, yo creo que sí. De hecho IPF aumentó una semana antes y tres semanas antes casi un 22%. Un poco se puso a tono con los precios de mercado porque realmente estaba con una brecha bastante importante con el resto de las compañías. y yo creo que en ese sentido le dejaron el plato servido a la conducción estatal porque es lógico ahora con el nuevo gerenciamiento era bastante improbable que tome una medida antipopular de incremento de precios y un poco está marcando el termómetro también en el resto de las compañías porque no ha venido habiendo aumentos ahora en el último mes. Creemos que esta es una situación que hasta tanto IPF anuncia el famoso plan de los 100 días que todos estamos a la expectativa de lo que pueda anunciar respecto a la producción y a la comercialización se va a mantener un escenario así de congelamiento. es una apreciación personal yo no no puedo decir que sea realmente así porque por ahí el resto de las petroleras si hagan algún reajuste pero estoy seguro que IPF no lo va a hacer hasta dar a conocer su política o su plan estratégico. De todas maneras nosotros el martes al mediodía nos citaron a una reunión a IPF acecha no sé si yo voy a hacer parte el encuentro depende de otra cosita que tenía programada pero seguramente nos van a precisar algunos puntitos de lo que va a ser este plan. entonces justamente una de las cosas también que cambió con este tema de la apropiación y el nuevo manejo de un IPF también puede ser el tema de la comunicación también con los pasioneros con la confederación con lo que es la escola en sí mismo también que por ahí se se tornó un poco dificultoso con la antigua dirigencia también de IPF. Sí en realidad a nivel cámaras provinciales no nunca se ha tenido contacto la que mantiene el contacto es Hecha porque es una entidad de tercer grado que nuclea todas las cámaras provinciales siempre habíamos venido teniendo reuniones con la cúpula ejecutiva de IPF pero haciendo planteos que que no tenían solución porque las condiciones de comercialización variaron muchísimo en el último año dentro de IPF para con su red ejemplos suprimieron el reembolso del impuesto a los débitos y créditos que pagaban los operadores teniendo en cuenta que IPF opera en una situación de régimen de consignación de combustible antes de IPF reintegraba el impuesto a los operadores le dio una nota de crédito y dejó de hacerlo unilateralmente pago anticipado de combustible venían los operadores de IPF vienen trabajando o le modificaron su condición de pago de que el día viernes tenían que desembolsar por anticipado el combustible para el fin de semana cosa que tampoco antes era así devolución de capital de trabajo cuando se era una práctica habitual que cuando se firmaban los contratos de abastecimiento IPF les daba un monto X para remodelación de estaciones para refreshing como le llamaban ellos y sin obligación de devolución era un monto que permanecía en la cuenta corriente del operador empezó ya a gestarse en los últimos meses de la antigua gestión apriete a los estacioneros para que devuelvan el capital de trabajo inclusive a valores indexados porque en su momento había préstamos con el dólar uno a uno y querían exigir en la devolución los valores actualizados y otras situaciones comerciales que unilateralmente la compañía fue modificando razón por la cual la red de IPF estaba muy disconforme con la conducción seguramente todos estos planteos que nosotros ya en su momento hicimos una nota a los directivos anteriores que no fue resuelta que inclusive motivó un paro del gremio cuando cuando bloquearon la entrada al edificio de Puerto Madero todas estas cuestiones seguramente van a ser objeto de la charla en la próxima reunión con el día martes donde los nuevos directivos de IPF van a recibir a la confederación ¿y esta disconformidad también se puede decir que se tradujo en ese moceto o proyecto también de ley de comercialización que presentó también la CECHE la confederación el año pasado en el Senado digamos para el tratamiento no tiene no tiene nada que ver de manera directa si por ahí en algunos puntos son canales distintos porque lo que te mencionaba recién es una condición de comercialización que estaban viviendo los operadores de IPF la ley de comercialización es una ley que pretende imponer un marco regulatorio a toda la actividad regulatorio en cuanto a la índole comercial porque sin entrar en la parte más gruesa que sería ya la refinación la extracción que en la jerga técnica se llama upstream la ley lo que pretende es regular el downstream que es la comercialización dentro de los lineamientos de la ley uno de los puntos se refiere a la ruptura de la integración vertical ¿qué quiere decir esto? que las propias compañías petroleras no tengan estaciones de servicios particulares propias porque genera una competencia desleal y de hecho se ve en el cuadro que te mostré como ellos desviaban combustibles a sus propias estaciones en detrimento de las estaciones particulares entonces uno de los puntos claves de la ley es no queremos más que las petroleras se dediquen a explorar a producir a refinar y las estaciones de servicios se dediquen a vender pero que las petroleras no tengan estaciones de servicios propias para lo cual también la ley prevé un proceso de desinversión tampoco podemos pretender que de un día para el otro todas las petroleras se desprendan de las 400 estaciones de servicios oficiales que hay hoy o sea se prevé un plazo regular para que vaya operando esa desinversión también por ahí relacionado a lo que es el panorama que usted me había comentado también no solamente de corriente sino un panorama regional que es lo que por ahí puede iniciarse o informarse en la fecha todas las provincias de la región también del nordeste como la del noroeste o integrando también las de todo el país registran estos mismos inconvenientes que se tienen de corriente digamos los quiebres y todos los faltantes también desde el punto de vista de siempre que son por ahí los que tienen mayores inconvenientes sí es un problema general yo diría que quien lo sufre con menor con menor incidencia es la ciudad de Buenos Aires que es un poco la que mueve el amperímetro de los reclamos entonces estando por ahí en una situación de mayor abastecimiento se nota menos pero el interior del país sin distinción de provincia vive el mismo problema el día 10 todo el fin de semana es donde el quiebre y todo por ahí es más común por ahí los lugares turísticos tienen una pequeña ventaja la ciudad es turística pero el mismo problema que tenemos acá lo tiene Neuquén y Río Negro lo tiene Salta lo tiene Mendoza teniendo una refinería a 30 kilómetros lo cual parece insólito pero lo tiene Mendoza lo tiene Córdoba así que es un tema general y también con esto que usted me explicaba del tema de cierre de estaciones de servicios no solamente se da en YPF sino también en otras petroleras con la consecuencia de pérdida también de fuentes laborales ¿existe alguna expectativa de mejoras también tanto con la expropiación de YPF como esto de la ley de comercialización de mejorar o de retrotraer esa situación de cierre de estaciones de servicios? existe una gran expectativa porque no leemos que la ley de expropiación aparte tiene un módulo que habla de disposiciones generales que son aplicables a toda la petrolera no solo YPF el artículo primero de la ley que establece que la presente ley fijará las condiciones para la comercialización distribución y transporte de hidrocarburos en el territorio de la República Argentina menciona o es aplicable a toda la actividad al hacer referencia a las condiciones de comercialización da un paraguas para que cualquier estación de servicio pueda ante la petrolera de la red de la colforma aparte interponer la aplicación de la ley para conseguir la renovación del contrato o sea es una situación muy nueva pero desde el momento en que la ley está en firme ya es un paraguas más que tenemos los estacioneros para exigir que se renueve nuestro contrato por ahí por ahí quiero hacer una consulta un planteo a nivel nacional que se está haciendo si las mejoras y los mayores volúmenes que de acá a futuro pueda registrar YPF de venta podría llegar a perjudicar también a los porcentajes de venta de las otras petroleras también teniendo en cuenta que hoy en día YPF acapara más del 50% del mercado de venta y de locaturo ¿podría eso afectar también a las ventas de las otras petroleras? Sí todo tiene que ver con el aumento o no de la refinación y de la que haga YPF porque si ellos deciden aumentar su market share su participación de mercado eso únicamente se va a dar en la medida que tengan mayor cantidad de combustible refinado si se aumenta su participación de mercado a un precio inferior al resto de las compañías como es hoy obviamente que eso va a repercutir hoy no nos engañemos el cliente común busca cargar una YPF automáticamente salvo el cliente que ya esté identificado con otra marca porque también hay que destacar que en esta actividad hay clientes usuarios que están identificados o con Cheglo o con eso o con Petrobras y quieren cargar nada más en una estación de servicio de esa red pero no es la mayoría o sea hoy prima el bolsillo y generalmente el 70% del usuario automáticamente quieren ir a la YPF si no van es porque en la YPF hay mucha cola o porque tienen miedo o riesgo de llegar y que no haya producto entonces se vuelcan el resto de las marcas si llegara a haber más producto en YPF el resto de las marcas va a haber comprometido su venta como pasó ahora en las semanas anteriores cuando YPF tuvo más volumen el resto de las marcas restringieron su venta si estoy en una reunión ahora decirle pasarle con Romino no me voy a ayudar yo eso eso es lo que por ejemplo se decía que cuando YPF no trabaja tienen quiebre stock ahí es donde comienzan a trabajar las organizaciones de las demás banderas claro no es que comiencen a trabajar porque también el resto de las banderas tiene venta cuando YPF queda el stock en las otras banderas hay coles o sea venden más esa es la posición esa es la aposta perfecto y también puntualmente con este caso de las estaciones de bandera y las otras banderas otras empresas que operan también en el mercado a nivel nacional cuando surgió este planteo o postura o proyecto de creación de una asociación para estacioneros solamente de YPF y había una voce a favor y en contra de esto quería consultarle usted como dirigente también de la acecha cuál es su postura acerca de esta creación de una asociación solamente para estacioneros de YPF si podría ser una discriminación también para las otras banderas en detrimento de mejoras también para las otras banderas nosotros hemos expresado públicamente nuestra postura al respecto o sea por un lado no podemos restringir la voluntad asociativa de cualquier persona que desee formar una asociación con determinados fines lícitos como es este caso si lo que no nos parece bien es el momento en que lo hace porque cuando la situación realmente era crítica por todos los problemas que te viene comentando respecto de los cambios unilaterales que produjo YPF en las condiciones comerciales fue Secha la que permanentemente puso la cara e intentó buscarle una salida a la situación Ahora frente a este marco de una situación nueva de una YPF estatal aparece esta nueva asociación que sabemos la mayoría de los formadores de la asociación son distribuidores mayoristas que por supuesto hoy ven con cierto resquemor la continuidad de su actividad como mayorista entonces intentan formar una asociación para discutir temas inherentes a los contratos a la relación con YPF y en este marco intentan introducir también en esa asociación a estaciones de servicios normales nosotros creemos que no es la manera adecuada existen las cámaras provinciales que por cierto trabajan a destajo y existe una confederación que nuclea todas las cámaras que también viene trabajando denodadamente por mantener una relación no solo con YPF sino con todas las actividades entonces nos parece y te hablo como confederación en este caso como directivo de la confederación nos parece que en este momento dividir los esfuerzos no es el mejor escenario de todas maneras no los podemos impedir ni vamos a salir a atacarlos o sea si ellos avanzan será el camino que ellos decidieron pero nosotros vamos a seguir trabajando en defensa de todas las decisiones de servicio del país estén o no estén ellos y por ahí también para cerrar lo que es el panorama nacional y por ende también provincial en el tema del abastecimiento de combustible de acá a futuro digamos alguno de los plazos que se ponían los estacioneros también en varias oportunidades usted lo manifestó que las soluciones serían vano crear soluciones a corto plazo y que se estima que en dos o tres años recién si se aumenta la capacidad de producción y de refinamiento recién más o menos estaríamos ante un panorama de disponibilidad de combustible favorable para la demanda esto así digamos cuánto sería el plazo que la gente debería esperar para poder tener combustible no hay un plazo exacto porque el petróleo es un recurso escaso y aparte de ser escaso es un recurso del cual no se tiene certeza en qué momento aparece la Argentina tiene dos problemas el primero de ellos es que existen una gran cantidad de pozos que en teoría están secos pero que están secos porque no se siguió explorando no se siguió invirtiendo en esos pozos para ver si existe algún resabio de petróleo que tiene que ver un poco con la falta de inversión que tuvo la gestión de RELSOL YPF y de el grupo Peterson por otro lado también tenemos otro problema desde el punto de vista que te lo voy a comentar porque en realidad es una gran reserva que ahora apareció que es la reserva vaca muerta tenemos un gran problema que para extraer ese petróleo que es un petróleo no convencional hay que perforar no solo la superficie sino capas de piedra para llegar a un hidrocarburos que está metido a 7 kilómetros abajo eso requiere tecnología que no existen en el país y al nivel de la cantidad de reservas que se calcula existen en vaca muerta estamos hablando de una estimación de entre 35.000 y 45.000 millones de dólares que obviamente eso va a requerir algún tipo de sociedad con alguna compañía dedicada a la exploración del extranjero o algún tipo de plan de apertura para que se pueda extraer ese petróleo entonces por un lado tenemos intentar explorar los pozos que hoy están inactivos a ver si obtenemos petróleo convencional nuevamente que está a flor de suelo y por otro lado iniciar estas perforaciones de de shale oil para ver en qué momento aparece el petróleo no lo sabemos puede aparecer en seis meses en un año después eso hay que hay que explorarlo hay que extraerlo hay que refinarlo es todo un proceso que los entendidos hablan de no menos de ojalá en ese lapso tengamos el abastecimiento total como alguna vez tuvo la Argentina yo casualmente ahora me tocó me tocó poner ahora disertar ante la conferencia la conferencia latinoamericana de combustible que se hizo hace dos semanas en Lima me tocó justamente disertar sobre este tema de la apropiación de YPF y uno por ahí mira con un dejo de tristeza porque después de casi 50 años de la creación de la empresa YPF estatal la compañía en el año 1988 consiguió el abastecimiento pleno de combustible para el país con casi 125 pozos trabajando a full y esto se fue deteriorando durante las últimas tres décadas hasta llegar a esta situación donde el año pasado la Argentina tuvo que importar 6 mil millones de dólares de combustible lo que produjo a su vez un déficit de la balanza comercial impulsado por la importación de combustible lo que en un país con reserva y el resto de los países los representantes de los otros países nos miraban como diciendo no como puede ser que ustedes tengan el recurso y hayan llegado a esta situación cuando en toda América el 70% de los países le importan combustible porque no tienen y nosotros teniendo combustible tuvimos que llegar a esta situación así que bueno ojalá que esto cambie y nosotros los que vivimos de adentro esto ya lo manifestamos confiamos y esto no es una opinión política lo hago desde el punto de vista puramente energético y económico confiamos en que esta nueva administración del Estado sea una administración profesional donde realmente se puede recuperar la vieja EPF y excita el abastecimiento a este pleno total que tanto le costó al visionario General Moscón y a tantos profesionales de calidad que pasaron por EPF como el mismo ingeniero Galucci que hoy está al frente que se tuvo que ir del país al ver que la empresa donde antiguamente empezó a trabajar se iba a bombar esa es la expectativa con que los que somos del palo miramos esta situación y justamente uno de los aspectos también que vamos a dar en la entrevista era el tema de la conferencia de la CLAEC comparativamente con los otros países que asistieron en materia ya me había comentado que en algunos casos lo que es la explotación también del petróleo y de los hidrocarburos es competencia del Estado en muchos países latinoamericanos también quería consultarle relacionado a eso en materia de precios como está hoy la Argentina porque hemos entendido que los precios están por debajo también de los precios internacionales sí, sí estamos por debajo vallamos acá en Pono Sur hoy estamos por debajo de Uruguay por debajo de Paraguay debajo de Brasil debajo de Chile debajo de Bolivia salvo los países de Centroamérica estamos por debajo de todos los países de Sudamérica salvando Ecuador y Colombia que también tienen un poco más bajo y Venezuela obviamente Venezuela es algo ilusorio en Venezuela vale se llena el tanque se llena el tanque con 5 pesos nuestros vale 10 centavos el litro 10 centavos del argentino el litro Venezuela tiene reservas ya comprobadas hasta el año 2099 y sigue produciendo barriles día a día en la cuenta de Rolino de hecho YPF tiene participación en parte de PDVSA en la refinación o sea extrae barriles de Venezuela a través de un convenio que hicieron con PDVSA pero bueno salvo estas contadas situaciones seguimos teniendo un un precio por debajo y una paradoja a pesar de tener los precios más bajos somos los que pagamos los salarios más altos hoy después de la última paritaria un playero está ganando a dólar oficial 1100 dólares nos sigue Uruguay 540 dólares Perú 300 dólares Brasil 400 dólares o sea no hay prácticamente no hay comparación ahora en cuanto a la situación en general de las estaciones de servicio no somos los que peor estamos ni tampoco los que mejor estamos hoy por hoy Brasil y Perú están por delante nuestro están por delante nuestro en cuanto a condiciones económicas del negocio Perú está con un crecimiento de su economía muy importante no obstante lo cual dentro de este rubro están tecnológicamente por detrás nuestro importando tecnología nosotros ya hace varios años que todo lo que sea condiciones ecológicas por ejemplo todo lo que es una ley que nosotros tenemos que hay que respetar que es de auditoría de suelo y de auditoría de hermeticidad de los tanques y demás que lo regula la Secretaría de Energía y que nosotros tenemos que presentar vía anualmente certificados de auditoría demostrándole a la Secretaría de Energía que nuestros tanques no revisten pérdidas que nuestro suelo no está contaminado que el sistema de almacenamiento subterráneo o sea todo lo que es cañería no registra pérdidas nosotros tenemos que presentar esa Secretaría de Energía y si tenemos un certificado de la auditoría que no avala nuestra condición la Secretaría de Energía hace lo que se llama sacar de página de la página web y las petroleras no los pueden abastecer todo eso por ejemplo recién se está con instrumentado en Perú pero no obstante económicamente ellos están el negocio está mejor que nosotros pero hay otros países que realmente están muy mal en el caso de Bolivia donde existe una ley donde el Estado fija ciertas pautas para el manejo de la estación de servicio que si el estacionero no las cumple hasta corre riesgo de que le expropien la estación sin ningún tipo indemnización así que hay otros países que también tienen el flagelo del contrabando como ser los países del norte de sudamérica de colombia ecuador tienen un contrabando de fronteras incontrolable y ni hablar de los países de centroamérica del caribe no pueden manejar el contrabando y tampoco pueden manejar las condiciones de comercialización en cuanto a la seguridad allá te venden combustible en el patio de una casa y sacan una manguera por el medio de la casa y venden por decirte en República Dominicana y eso no está regulado hay muchas diferencias en esta CLAEC sin lugar a dudas fuimos a la BD porque había un auditorio de más de 300 personas un poco pendiente de la situación de la Argentina y bueno el corolario de ellos es que nos asignaron justamente a nosotros ahora la realización de la próxima CLAEC que se va a hacer y te tiro la primicia porque eso lo definimos la semana pasada en Tucumán ni siquiera hoy justamente lo tenía que pasar el mail a la confederación para avisarle la fecha se va a hacer el 7, 8 y 9 de noviembre de este año en Buenos Aires así que bueno ya empezaremos a trabajar con ese tema que seguramente van a venir de toda Sudamérica y Centroamérica a la Unión y seguramente será el marco para exponer cuáles fueron también los avances luego de la aprobación de YPF por eso se eligió hacer la BAP